Durante la noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente en la calle 81 Poniente, esquina con Avenida Nacional, al sur de la ciudad de Puebla, en donde el conductor de un automóvil compacto color rojo impactó al conductor de una motocicleta que circulaba por la zona. De acuerdo con los reportes, la falta de pericia del conductor y las condiciones del pavimento a consecuencia de las lluvias registradas en la capital poblana ocasionaron este percance. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria al motociclista, quien por fortuna no sufrió lesiones de gravedad. Durante la tarde-noche de este miércoles se registró una intensa movilización policial en el Boulevard Pastor Roax en el municipio de Tehuacán, Puebla, en donde, de acuerdo con los reportes, una miscelánea ubicada en esta vialidad fue asaltada por dos sujetos que viajaban a bordo de un automóvil particular color gris, por lo que tras un llamado a los números de emergencia, elementos de seguridad arribaron al lugar, en donde minutos más tarde lograron la detención de una persona que presuntamente participó en el atraco, la cual fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal. Personal de Protección Civil del municipio de Puebla realizaron la mitigación de riesgos producidos por un poste que se encontraba a punto de caer en la calle 6 Oriente, entre 34 y 36 Norte, en la capital poblana, por lo que tras el reporte se realizó un trabajo conjunto con personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes realizaron las maniobras correspondientes para remover la estructura que hasta ese momento se encontraba conectada a la energía eléctrica. La circulación en este punto se vio afectada por al menos una hora. Vecinos de la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, en la ciudad de Puebla, realizaron un reporte luego de que fueran robadas autopartes de varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. De acuerdo con los colonos, esta situación se repite constantemente en la zona, por lo que urge en el apoyo de las autoridades para que se realicen operativos de vigilancia para evitar que estos hechos continúen suscitándose. Abigail Villegas, Noti13.